Llegó una nueva sesión de preguntas y respuestas jaboneras, así que veamos cuáles son estas preguntas que me han venido haciendo. Así que he seleccionado 10 de ellas para poder responderlo en esta sesión. Ahora sí, empecemos. La primera pregunta es de Rosalía y nos dice lo siguiente, no sé qué nombre ponerle a mi marca, pagué un diseñador también, pero me sentí decepcionada ya que no me gustaron las sugerencias. Ponerle un nombre a una marca es un arte y hay especialistas para esto, diseñadores o marqueteros especializados en temas de branding. El branding es el proceso de crear y gestionar toda una identidad de marca. Aquí podemos incluir el nombre, el logo, puede ser cómo lo perciben en el mercado los consumidores y más. Todo esto para conectar emocionalmente con la audiencia, con el público y también destacar de la competencia. Yo no soy especialista en branding, pero igual les voy a dar algunos alcances de lo que estudié dentro de la carrera. Primero, el nombre tiene que ser de preferencia memorable, algo que la gente pueda recordar fácilmente. Muchas veces cuando el nombre de la marca es corto y pegajoso, pues mucho mejor, la gente lo recibe mucho mejor o se acuerda del nombre. Por allí vamos a encontrar marcas como Patagonia, Netflix, Lego, Visa. En segundo lugar, algo que se recomienda es que el nombre de la marca que elegamos, pues represente o comunique lo que la empresa hace o vende. Un ejemplo de ello es la marca super hiper archiconocida Natura. Esta marca brasileña de cosméticos, de cuidado personal, pues y entre otras cosas, solo en el nombre ya tenemos la representación de lo que ofrece. Justamente habla sobre la naturaleza, la sostenibilidad, etcétera, que son parte de sus valores. Otro ejemplo de ello es esta marca Rappi, que actúa como puente entre el consumidor y los diferentes establecimientos de comida, restaurantes y también otros productos. Y Rappi viene de la palabra rápido. Nos promete rapidez en la entrega. Tercero y bien importante es que el nombre no sea igual a otro o no se confunda con otro. Esto también te ayuda a que te destaques de la competencia y no haya confusiones. Pero además por un tema legal, antes de darle un nombre a la marca, debemos verificar si el nombre ya está registrado en nuestro país. Dentro del área de derechos de propiedad industrial, que es donde normalmente registramos los nombres de marcas, logotipos, etcétera. Dentro del branding también los diseñadores lo que hacen es pensar cómo se va a sentir, cómo se va a ver el logo dentro de los envases, dentro de los empaques o incluso dentro de una campaña de marketing. Todo eso es parte del proceso de creación, de construcción de una identidad de marca y que ésta sea coherente para que tenga impacto. Así que tres recomendaciones que podría hacer sobre este punto es que hagamos una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas con cualquier palabra clave que represente de alguna forma nuestra marca o lo que nosotros queremos comunicar. Lo segundo es que probemos quizás el nombre con nuestro círculo de amigos o el círculo de familiares o también si es posible con un focus group en donde reunamos a personas que se pueden parecer a nuestro público objetivo para hacerles consultas sobre qué sienten, qué piensan cuando ven la marca, cuando escuchan el nombre de la marca. Esto para saber si es que el nombre realmente va a tener el impacto que nosotros queremos. Y otra cosa importante es verificar si nosotros, por ejemplo, tenemos tres opciones de nombre, verificar que esas tres opciones de nombre las tengamos disponibles para registrar un dominio web, o sea, un sitio web o, por ejemplo, en redes sociales. Muchas veces cuando ya tenemos el nombre de la marca, ya trabajamos logotipos y todo lo demás, luego nos vamos a crear el sitio web o las redes sociales de la marca y nos vamos con la sorpresa que esos nombres ya han sido tomados. Ya otra empresa ha registrado esos nombres en medios sociales o en dominios. Y finalmente, ya cerrando esta pregunta, si bien hay muchas personas que eligen ellos mismos su nombre de empresa, su nombre de negocio, mi recomendación siempre va a ser, especialmente pensando no solamente en el nombre, sino sobre todo en el logotipo, que contraten a un diseñador especializado en temas de branding para que les ayude a gestionar todo esto, que les cree no solamente el logotipo, sino es colores, tipografías, elementos gráficos, todo lo que está relacionado realmente a la identidad de marca. Ok, la siguiente pregunta me dice realmente, en la caja de descripción no dice la cantidad de sosa cáustica. Siempre en mis cajitas de descripción debajo de los videos van a encontrar una fórmula y allí yo lo que doy son las cantidades de grasas, normalmente en porcentajes. ¿Por qué no coloco el hidróxido de sodio ni el agua? Muchas veces yo me he equivocado tipiando, ¿sí? En las cajitas de descripción o cuando comparto una fórmula, me he equivocado. Felizmente siempre ha habido alguien que me ha hecho ver el error y lo he corregido. Sin embargo, para no cometer errores y para no desperdiciar ingredientes y sobre todo no hacer un jabón que no sea seguro para la piel, siempre coloco yo solo la información de las grasas para que sean ustedes los que vayan a la calculadora de saponificación, para que vayan a la calculadora de saponificación y allí coloquen la información de las grasas, su sobre engrasado y su concentración favoritos. Y si no saben usar la calculadora de saponificación, pues en el canal tienen dos videos sobre las calculadoras de saponificación. La más famosa en español y mi favorita, bueno, sí está en inglés, pero es muy fácil de utilizarla. Así que no hay excusas y si quieren aprender mucho más cómo incluso formular su propio jabón sin seguir ninguna receta, pues ya saben, tiene mi curso con asesoría de por vida, asesoría personalizada de por vida. ¿Ya qué más podemos pedir? ¿No? Ok, ahora sí sigamos. ¿Se podrá aplicar esta técnica para jabones de glicerina? Y la respuesta es sí. Les voy a dejar imágenes de algún jabón de glicerina que yo en algún momento elabore, que tiene justamente estas características. Utilicé la misma técnica. Como muchos de ustedes saben, yo también, al igual que muchos de ustedes, me inicié con los jabones de glicerina. No, empecé también con los saponificados, pero hacía mitad, mitad, glicerina y saponificados, porque los saponificados se demoran en estar listos, entonces hacía glicerina. Gretel me pregunta, yo no tengo pesa, balanza. Yo no tengo balanza, ¿alguien puede darme las medidas en mililitros o centímetros cúbicos? Y la respuesta es que las medidas en mililitros o cc no son lo suficientemente precisos, porque no tienen en cuenta la densidad de los aceites. Por ejemplo, 100 mililitros de aceite de oliva no es igual a 100 gramos de aceite de oliva. Estoy hablando de los aceites líquidos porque obviamente las mantecas, las grasas duras, pues las pesamos en gramos. Y para que obtengamos un resultado consistente y predecible en cada uno de nuestros jabones, tenemos que medir con una balanza, tenemos que pesar en una balanza. Es crucial medir los ingredientes con precisión, ya que la balanza mide directamente el peso sin importar la densidad de los aceites. ¿Se tiene que pagar por la calculadora para los jabones? La respuesta es no, no paguen ni un dólar, ni un peso, nada por ninguna de las calculadoras. Sí hay calculadoras que tienen versiones de pago, pero para poder usar la calculadora, como les voy a mostrar a continuación, no necesitamos pagar nada. La de Mendrulandia, ya saben, es la calculadora más famosa en español y tampoco necesitan pagar nada por ella. Pueden ingresar desde la versión web. Tiene una versión de aplicación en el celular, pero bueno, yo nunca formulo en el celular, así que lo hago en el sitio web. Las pocas veces realmente que utilizo esa calculadora. Mi favorita, mi calculadora favorita es Softmaking Friend, del que ya he hecho un video anteriormente, pero desde que publiqué ese video hasta el día de hoy han habido cambios. Ha sufrido cambios esa calculadora, ya no es gratis al 100%. Nos pide que si queremos grabar más fórmulas, grabar más ingredientes, etc., si nos pasemos una versión de pago. Sin embargo, yo ya no lo uso para grabar mi información. Entonces les voy a enseñar cómo lo hago yo. Para esto debemos habernos logueado, es decir, debemos haber iniciado sesión. Créense una cuenta, si es que no tienen una cuenta, y luego inician sesión. Luego de esto usamos la calculadora como normalmente lo hacemos. Tenemos la elección del hidróxido de sodio, la elección de la unidad, ¿no? La medida que vamos a usar, que en ese caso son gramos. La cantidad de agua, que en mi caso va a ser 33% de concentración. El sobreengrasado, que es 5%, y aquí agregamos las grasas. Listo, voy a colocar los porcentajes de mis grasas. Y eso es todo. Al lado derecho me va a aparecer toda la información. Entonces, esta calculadora yo ya no la uso para guardar información en ella. Hago toda la fórmula como lo hemos visto hace un momento. Y luego de hacer mi jabón, registro todo en mi registro de lotes, del cual también ya les he hablado. Y lo encuentran también junto con todos mis demás recursos gratuitos en mi sitio web. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Solo les pido que sigan los pasos que se mencionan aquí. Entonces, en conclusión, no, no necesitamos pagar nada por esas calculadoras si es que lo utilizamos como les he mostrado. Esta pregunta me parece genial. Muy interesante. Es buena idea utilizar agua de lluvia. Y acá viene un pequeño debate. Ya saben que en este canal siempre hablamos de los debates, de un lado A contra el lado B. El tema del agua de lluvia también es un tema que puede generar debate o puede generar dos lados opuestos o dos posiciones diferentes. Por un lado, tenemos a jaboneros que hacen sus jabones con agua de lluvia sin mayor problema. No tienen ningún problema. Además, el agua de lluvia es totalmente gratuita. Y, pues, donde vive seguramente llueve bastante, lo suficiente, ¿no? Como para recabar, recoger toda esa agua y utilizarlo en sus jabones. Pero, por otro lado, hay jaboneros que no lo utilizan y no lo recomiendan. Y esto debido a que se considera o algunos consideran que el agua de lluvia no necesariamente es pura o libre de químicos nocivos. El agua de lluvia podría tener contaminantes químicos como metales pesados, partículas de polución y residuos de pesticidas o herbicidas. En algunos foros online se dice que estos contaminantes podrían afectar la calidad del jabón, desde la espuma hasta la dureza física del jabón y más. Yo no sé realmente si esto es cierto, ¿no? No he encontrado ningún estudio específicamente relacionado a la saponificación que hable de esto. Puedo estar equivocada. Sin embargo, no he encontrado la información. Dicho todo esto, si en sus países llueve muchísimo y tienen esta agua de forma gratis y accesible, pues hagan sus investigaciones y decidan en base a eso. La siguiente pregunta es, ¿en el momento que lo cortas puedes verificar si hace espuma o se tiene que esperar hasta curar? Yo lo hago al cortar, a veces me demoro un par de días, a veces me demoro un par de semanas en hacer la prueba de la espuma. Sin embargo, una vez terminada la saponificación, o sea, el día siguiente, 48 horas, ya podríamos trabajarlo, ya podríamos sacar la espuma para ver qué tan buena espuma tiene o no el jabón. No hay ningún riesgo, no hay ningún problema. Siempre que el jabón haya estado bien hecho, con las medidas correctas. El curado es para que principalmente el jabón pierda peso, no tiene nada que ver con si ya terminó o no la saponificación. La siguiente pregunta es de Liz, que me pregunta, ¿me sirve el aceite de coco que compro en supermercado o tiene que ser otro especial? Si no sirven, solo verifiquen que no sean aceites mezclados. Aceite de oliva con girasol y no sabemos en qué cantidades. Por otro lado, yo no compro aceite de coco, por ejemplo, en supermercados porque me parece carísimo. Yo siempre prefiero comprarle directamente al proveedor, al productor o directamente al distribuidor o a una empresa que se especialice en venta de productos para cosmética o jabonería. Ahora, si vivimos en una zona donde no tenemos otra opción más que comprar en un supermercado, pues ni modo, lo compramos allí y ya está. Sí se puede utilizar. Por acá me preguntan, ¿cómo evitar que los jabones suden, especialmente si los tenemos en un stand de venta? La única solución es tratar de eliminar la humedad y eso no es tarea fácil. Podríamos utilizar deshumedecedores. Hay algunos que son eléctricos, otros que son como colgantes. Las que yo usaba eran de estas, por acá les voy a dejar una imagen. Y estas son las que se utilizaban realmente cuando uno hace envío de mercadería a través de barcos. Por barco, como hay tanta humedad, pues se utilizaban este tipo de deshumedecedores dentro de los barcos para evitar la humedad. Hay unas versiones más pequeñas, obviamente es cosa de buscar y ver qué opciones tenemos en el mercado. Y sobre el stand de ventas en una feria, mi recomendación es que tengan una versión de su jabón que sea de pruebas para que la gente lo pueda oler, lo pueda tocar, etcétera, etcétera. Puede estar en una jabonera y allí sí nos va a tocar estar secándolo y tener los otros jabones ya guardados, forrados, listos para vender. Y la última pregunta que me hacen es relacionado a las fragancias, a los aromas. Te agradecería, me aconsejaras qué esencias o aromas son las más utilizadas. Según mi experiencia, tanto en ferias como en, por ejemplo, en eventos, en activaciones, también en la tienda online, los aromas que más salen, lo que más le gusta a las personas, son justamente los aromas afrutados o dulces. Pero tengo amigas jaboneras que me dicen de que los aromas que más les sale son los cítricos. Dicho todo esto, hace unos años hubo un estudio de mercado, hubo una encuesta a nivel global respecto a las preferencias del consumidor en cuanto a los aromas, tanto para productos para el hogar, de limpieza, de baño, de ducha también, de desodorantes, etcétera. Según esta encuesta, y por acá les voy a dejar los datos, los aromas florales son los más populares. El 30% de los consumidores en todo el mundo los prefieren para sus productos de cuidado personal y para el hogar. Y les siguen los aromas frescos con un 24%, afrutados con un 23% y cítricos con un 22%. Y hay algo interesante aquí también, por ejemplo, los aromas florales, estoy viendo aquí el gráfico, los aromas florales en productos de cuidado para la piel se llevan el 32% de toda la torta. En Sudamérica y América Central, que es en la gran mayoría de donde nosotros estamos viviendo. Por allí también vemos algo interesante, ¿no? De los top 5 países que prefieren aromas herbales en productos para el cabello, 3 de ellos son latinos, México, Chile y Colombia. Así que para las que hacen shampoo sólido, por ejemplo, es un buen dato, es un dato interesante que podrían sacarle partido, podrían aprovecharlo y prueben pues con aromas florales en sus shampoos. Y ahora sí, pasando a productos específicamente de baño, de ducha, o sea, nuestros jabones, por ejemplo, nuevamente los florales se llevan pues gran parte de la torta, están a la cabeza, pero le siguen los aromas afrutados. Otra cosa que nos dice esta encuesta es que los consumidores interesados en aromas que les ayuden a relajarse, a sentirse mejor, encuentran que los aromas florales son más atractivos, les interesa más, pero esto aumenta conforme va bajando la edad. Es decir, las generaciones más jóvenes buscan este tipo de aromas o prefieren este tipo de aromas. Cuéntame si tienen alguna otra pregunta jabonera en los comentarios. Y bueno, ya saben, tienen acá, les voy a dejar por aquí la playlist con más preguntas jaboneras. Antes de hacer su pregunta, revisen si es que ya se contestó anteriormente. Como siempre, gracias por acompañarme y sobre todo muchísimas gracias a las personas que se toman el tiempo de comentar y de compartir estos contenidos. Me ayudan muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.